Polenta, y va Polenta, larguela que la va a perder, la perdió con Ostero, Ostero hacia el área, Pavone, penal de Arizmendi, penal de Arizmendi, penal para Estudiantes, Arizmendi lo bajó al futbolista Pavone, penal para Estudiantes, que cacaricia, que está cerca de la hazaña. Ay, ay, ay. Lo tira Arizmendi a Pavone, o toca la pelota y cae Pavone. Hay un reclamo casi multitudinario de la gente de Nacional, veamos qué sucede. La deja correr, y yo creo que sí que le cruza. A ver de nuevo. Y me pareció mejor el otro plano, porque aquí el mismo defensor lo cubre. ¿Ves? Hay dos planos en los que no me parece falta. En el primero sí de las repeticiones.